hola chicos qué tal cómo están bienvenido una vez más con ustedes con los sims 4 con el reto de la zeta bueno chicos aquí habíamos dejado a nuestra tacha durmiendo en el pasado episodio después que se han atendido estos chicos ya que no habían obtenido el mayordomo no mayor como sino el canguro que ahorita se encuentra aquí mira como que mira para hacia arriba con quien dice hoy me toca el nuevo día y tengo que ir a atender a los chicos pero en este episodio voy a crecer a los chicos primeramente déjame chequear algo que apareció por aquí y señora qué tal esto me alegro mucho de volver a verte quiere decir que es nuevo día para él no que ha llegado a la casa manuel al caro acaban de convertirse en buenos amigos ahora mismo o por favor yo aprendí abriendo el juego y veo eso bueno pues el primero que va a crecer en el día de hoy que voy a hacer una 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 tarta va a ser a nuestro alan porque alan es el chico mayor de la casa no preparar comida va a preparar la tarta de chocolate por favor niña pero porque no te puedes cambiar ya empezaron a llorar de estos chicos espero que el mayor el mayor tomo me cago la leche en nuestro canguro voy a cambiar esto se me ha quedado en color nada a ver si está el canguro abajo si atiende a los niños a lo que yo preparo la tarde para crecer a alan alan puedes bajar abajo si quiere por favor deja de jugar y vete donde mamá venga aquí ir aquí venga ay madre mía nuestra tacha tacha porque no te cambia oye ya está llamando este chico este quiere saber que te pasa si casas a pasar el rato no ahorita no porque estoy muy muy ocupada venga atuendo voy a cambiar atuendo de esta mujer porque qué rápido se pone a hacer las cosas en robos menores y no es bueno no bien a la mirada y está mirando que le está haciendo la tarta madre mía y caro baja aquí puedes venir aquí claro creo que caro como más chica no puede bajar sola vamos a ver si puede bajar vamos a ver algo si mira la en un haga mí dale hay caro la única sirenita que se ha quedado de las preguizas el cole chicos que pues tuve que eliminar a las dos hermanitas de ella pues era más de ocho sin en la casa oye pero qué hiciste mujer no es que existe terminaste de hacer la tarta mira porque haces eso deja a ella quieta ven aquí continúa la tarta que vamos a crecer a alan oye pero podemos hacer un cumple no a ver a ver vamos a ver si podemos hacer un acontecimiento social no conocemos a mucha gente pero vamos a ver vamos a ver vamos a hacer el cumpleaños a alan vamos a ver vamos a ir a ver a ver cumpleaños feliz cumpleaños va a ser alan porque carol es más chica no vaya a crecer las dos juntos y los invitados obviamente va a venir tamati obviamente ella bueno cami y estos van a estar en la casa obviamente que ya tienen que ser los invitados no 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 este de gracia no obviamente ella gloria y estos viejos no vamos a ver catering voy a con catering que venga de momento y costelero uno de momento y no creo que no voy a poner nada de aquí no va a ser en la casa no donde está la casa ahorita bárbaro a ver nuestra casa es en secundio de nuestra casa va a ser aquí el cumpleaños del chico oye deja estar hablando con el señor parece que el señor como que se ha enamorado de ella no sé porque está muy muy hablando con ella en esta cosa pero como así como como tú me dices que no chicos se sabe lo que pasó que no podía preparar la la tarta era que es esto va bien bastado chicos que no teníamos más con tope de estufa no tenemos horno por eso que no podía hacer en el que bien a la me está tranquilo hay niños pero porque no tienes ok está teniendo nuestro chico oye pero porque tú estás los chicos desde este camila hay porque invitamos a las hermanas que las hermanas estaban lo que la eliminados que había están viviendo en otro lugar pero te para que para que para que no 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 me como es un canto pedazo no 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 niña 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 ven acá mira hoy hablar a su vida que es lo que pasa que las niñas no que la había eliminado pues de por sí sino que había nos he sacado y también en otro lugar madre mía porque no pueden vivir juntos no ponen las pelas a la única o en la leche ven aquí a la ven aquí y vas a venir aquí ok y vas a venir a buscar a la baja decirle vamos a pedir más opciones ayuda a superar las velas a nuestro alán venga alana dónde estás mira y aquí están desnudos los chiquitines mira si ella está preparando otro otro pastel pero por si no da mala gente no por si no le dan a veces cambiar atuendo a veces qué ropa tienen estos chicos que no tienen ropa ninguno pobrecillos bueno le voy a cambiar esta ahí está porque es que no puedo tenerlos desnudos aquí no 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 más command center 3 es cambiar atuendo a ver qué ropita tiene estar hoy dios no tiene casi nada de ropa hombre y está carpa pero nada no puedo hacer más nada hay que envidio coño mira bien pero te dije que busques a la niña a porque ahora viene por ahí es que ella es vaga la mujer está me voy a soplar las velas alán que es que está este cumpleaños venga que mami está aquí esperando por vos venga chico que tú te tarda mucho en bajar las escaleras oye madre aquí está venga sopla las velas venga venga que vas a cantarle cumpleaños venga que vas a cantarle cumpleaños ay mira que hermosa que hermosa nuestra tacha y nuestro alán a ver a la lámina como que no hay más de qué vas a hacer ahora pues vas a cantar cumpleaños hay una vez que hay dentro al alta de cumple quiero ver la carita de esta que ella también haciendo la forma con el trabajo tanto de punto es el único que va a cumplir años de contra los niños otros los voy a crecer de momento a ver ahí muy bien perfecto ya está de cumple eso suéltalo que va a crecer suelta al hombre eso perfecto crece niño a ver cómo crece nuestro niño alan y vas a ser creativo pintor y vas a hacer un activo así perfecto muy bien vamos a llamar a contar que como en todos aquí en nuestro que no tenía que poner a nuestra tacha hacer el cake porque aquí estaba este aseño el proveedor de catering que iba a hacer lo demás oye pero no tenemos radio ni nada para que bailen esta gente vamos a poner una musiquita por aquí vamos a ver a ver a ver vamos a ponerle música poco en esto música para niños no porque bueno encender poner música más opciones infantil ok y llamar a comer venga llamar a comer no quieren comer nadie no que no que no quiero que cumpla nadie oye estos chicos estos chicos no no pero que las chicas estas son hermanas de caro carter en green y nuestra catarina porque le está poniendo vela todo no quiero que le pongas vela y que se dio pero yo payaso no quiero que pongas vela quitarle velas vamos quita de la pelada viejo payaso no quiero grato el mundo señal a catering quitarle las velas que no quiero velas venga quitarle las pelas que nadie puede comer si tienen vela me cago en la leche es que este catering pues que ya está viejo quítaselas por favor eso vamos a llamar a comer este llamar a comer también de aquí por si acaso se quieren de acá y contar un chiste vamos a prestarle amor a nuestro niño que haya crecido tenemos que hacer un cambio a él y vamos a contar un chiste más opciones contar chiste asqueroso y roberto que es la pareja de actual porque estamos embarazados digo no que no estamos embarazados no estas son el padre de las trillizas de las trillizas no sí sí rubén de las últimas días que habíamos tenido que son eres de alienígena las niñas no son sirenas o si eran sirenas sí 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 porque éste salen alienígena qué pasó porque es un chiste asqueroso y por favor eso bueno ha contado se ha contado más opciones gracioso porque no contar chiste otra vez pero son bueno vamos a seguirle contando chistes gracias que no se estén chavos porque es que lo que hay mira carol ponte a jugar con los hermanitos venga ver videos infantiles bueno voy a poner a que hable un poco con su hermana háblale de princesas ok hace sin que se pongan blancas sino prepara una bebida hombre oye pero no tenemos barra ni nada aquí esta persona está preparando un pastel de gesto no sé lo que está haciendo pero necesitamos una barra hombre chica preparar práctica de preparar preparar bebida preparar bebida un dulce amargo venga porque no pedimos catering obviamente pues y vas a venir contra la persona a atender la barra voy a atender la barra porque es que es lo que hay y pobrecito de oye alan tú comiste el pastel no has comido pastel coger un trozo venga coger un trozo coger un trozo carol coge un trozo no puedes pero es que este maldito siempre tiene que estar poniéndole malditas velas al cake coge un trozo de pastel niña oye pero tómatelo mujer oye pero porque este hombre siempre está metido en donde está venga quieren tomar una bebida que quieran beber bebete a tu bebita la turbia de los demás el otro está preparando de comer ok perfecto dónde está alan? ah alan no está aquí es que yo no sé por qué este chico le pone velas al maldito ok quitar velas quitarle las velas a estos por favor niño ven aquí juegas ahorita mira este dándole el todo bueno el cumpleaños está bien está bien está todo perfecto ha sido oro perfecto gracias chicos a todos por pasarse por aquí y pues celebrar el cumpleaños de mi hijo alan mi precioso hijo que le vamos a tener que hacer un cambio a alan de momento me habían dicho que podía crecer a la chica así que voy directamente a eso ya niña ve arriba vamos a crecer los niños están tranquilos vamos a crecerlos a todos vamos a crecerle directamente voy a crecerlos a todos ya es hora ya es hora que crecerlos ya que esto en sí el reto no me dicen cuando tengo que crecer cuando no así que vamos a crecerlas a ellas toditas vamos a ver ok a francés le vamos a poner que sea apegada y salido con contenido personalizado efectuoso ok tengo que cambiarlo sí o sí ay dios ya deja eso para otro momento otra ocasión que suéltalo niña vente para acá no sé vente aquí a balbucear venga a hilda hilda va a ser angélica ok déjala quieta es que siempre tienen que hacer eso dale pasitos movimientos ok eso luego vamos a hacerlo ya vamos a a la otro al otro al otro al otro vamos a crecer a como se llama esta Juana Juana va a ser tonta ok perfecto deja a la niña quieta tranquila por favor que tú tienes niña no me digas que no quiere hermanos bebé trasladado ah por el bebé trasladado porque fue el niño que se nos se nos fue no adorable voy a ponerle a Isabel y falta a Erika vamos a ver Erika niña pero por qué te da con meterte dentro de la cuna madre mía vente acá niña mujer pero deja a las chicas que la todita la voy a ay que monada todita para salir con pelo rizado eh todita se vuelve el padre sale el papá a ver Erika va a salir independiente Erika perfecto ya sale con pelo corto bueno ya están ya crecidas nuestras chicas tengo que hacerle un cambio bueno chicos ya le he hecho el cambio a nuestros chicos le hice a Alan el cambio ven aquí Alan por favor por favor ándate pero que hay peste que apeste aquí por favor Alan mira pero quiero que mire esta hacia acá chico venga ok estás mirándote fuertemente pero lo sé lo siento chico le he cambiado así la vestimenta de nuestro Alan le he puesto el diario que es este chico te voy a hacer feliz de momento porque no puedo hacer ok cambiar tu endor le he puesto así para fiesta este para deporte y no me acuerdo el frío creo que digo no este es para el diario oye pero porque tiene varios este es para fiestas que lo he enseñado este para ir a playa o a la piscina este de verano para calor y este para invierno así le he puesto Alan Alan tiene los ojos claros como la madre y Alan el padre sabéis chicos que el padre de Alan es a ver a ver cuál es el padre de Alan este chico Makoa que es casado con esta chica fue un embarazo de chillería porque de verdad pues ellas no estaban casados la madre de nuestra Tache y nuestra nuestro Makoa y aquí están las chicas chicos mírale como les he puesto he puesto dos así no las voy a enseñar a todos lo verán en los próximos episodios y este a las otras tienen los cabellos iguales estas dos estas tienen más o menos iguales y esta que es la última que ha nacido que ha crecido que día Erika le he puesto así con pelito medio mal mal bueno ahorita tienen el pelo maluco pero son peli negras como el padre así que nada voy dejando aquí el episodio voy quitando las cunas porque bueno tenemos que Alan ya que va a ir a la escuela para el próximo episodio quiero hacer unas cositas quiero poner a los chicos que ya en nuestra tacha le voy a poner la manutención a los padres no en nuestros hijos porque tenemos que tener dinerito y ella con tantos hijos no va a poder a trabajar así que creo que lo mejor que haces es meter a los chicos en manutención todas están tristes porque obviamente pues han perdido a su hermana una de las hermanas de las estrellitas pues nos ha quitado la social que era la que estaba aquí que creo que era Gravielita ¿no? a ver si Gravielita creo que era si Graviela y ellas están súper tristes pobrecillas pero ella la madre no está triste ni su hermano Alan ni su hermano Carol porque ya han pasado por eso porque estaban aquí en ese momento y ya pasaron varios meses pero ella estaba muy chica y no sabían para darse cuenta que sus otras hermanas y si no está con ellas que son gemelas porque obviamente están naciendo todas juntas así que nada chicos espero pues que les haya gustado el episodio de hoy ha sido un poco largo de su story pero déjenmelo comentar si les gustan los videos largo o corto porque es que de verdad no la estoy haciendo largo porque pienso que los aburre mucho déjenmelo saber en los comentarios y nada chicos ya me encuentro la entrada espero que les haya gustado dejar su grandioso like comentar si no está suscrito suscribiros chicos para que veas a ver mis series activa la campanita como siempre le digo para que le llegue las notificaciones de cuando subo video así que nos vemos en la próxima besos los quiero adiós suscríbete